Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es Team Fortress 2 Continuamos haciendo el sumo normal Aleatorio Carga explosiva, rey de la colina, este hemos jugado, vamos a darle aleatorio a ver que sale A ver que sale, lo primero que salga, que más da, verdad? Esto es para echarnos unas risas Que más da, capturar la bandera, proteger un punto de control, que ya que se, todos contra todos, que más da? Me la pela bastante Hay un modo que es todos contra todos, creo, eh? Eso es muy interesante Podríamos jugar a eso, otro día Bueno, a menos que me salga ahora en aleatorio, también puede ser Vamos a jugar con... vamos a entrar creo que con Mini Pimmerman, gente Si, me gusta Mini Pimmerman para empezar, ya sabéis, destrozar todo a balazos Estaba bebiendo un poco de gaseosa, gente Fresquita, refrescante Gaseosa justiciera Justicia del arenque, pues gaseosa justiciera, tiene que haber también, claro Hace un calorazo Un calor que te torras Algo un chiste más viejo que ese, así que conozcáis, que sea más viejo todavía En fin Chistes viejos, Pogua A ver que mapa toca Molaría que fuera un todo contra todos, eh? La verdad que sí Molaría Mira, pone que, tus mejores momentos Aquí abajo Tus mejores momentos No estáis viendo el ratón, no sé por qué A veces se me queda parado esto No se ve el ratón A ver Ahora se ve el ratón, gente Ahora se ve Sí, vale Aquí, tus mejores momentos La, 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 la O sea, tus mejores momentos me recuerda como a, yo qué sé Fotografías de la infancia, o algo por decirlo Mini Pimmerman ¡Médico! ¡Vamos! ¡Ya! No sé ni qué modo de juego es, me da igual A ver No, no puedo matar compañeros Vale, no es todos contra todos Eh, qué lástima No sé qué modo de juego es, eh Gente, estoy un poco Hala Por bailar Ah, vale Es uno de las vagonetas Impedir que la vagoneta avance Uy, qué buena posición esta, ¿no? Avancemos Porque hay que impedir que la vagoneta avance Pero hay que avanzar la nuestra a la vez Interesante Te he reventado un poco la cara, eh Pero venga, ya, y no mueres ¡Ja, ja! Que es el sombrero rosa que te protege ¡Oh, Dios! Un sombrero rosa No me había dado cuenta ¡Es Vegetta777! ¡Dios! ¡Ha venido por mí! Está diciendo Él es una deshonra para todos los youtubers Me ha venido a matarme ¡Ja, ja! ¡Vegetta777! Tengo que acabar con él ¡Ah! Antes de que aparezcan más youtubers Porque como se presenta que él es el capo Vamos, me mata a tres segundos ¡Ja, ja, ja! Su super puntería ¡Ya! ¡Woohoo! El vagoneta azul está avanzando ¡No podemos permitirlo! ¡Ah! ¡Que me quemo! ¡Médico! ¡Que me quemo, médico! Tengo que ir a curarme ¿No era por aquí? Sí, era por aquí Ya Tengo que acabar con Vegetta777 ¿Dónde estás? Es mi objetivo prioritario ¡Le voy a contrarme la pela! Es mi objetivo prioritario ¡Aquí está! ¡Muere Vegetta! Le digo Ha venido a castigarme Por ser una vergüenza Para los youtubers ¡No! ¡Wah! Ha usado saltos super pros ¡Wah! ¡Te mate! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! 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 Ya está Ya me he calmado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saquemos otro personaje! ¡Ja, ja, ja! ¡Saquemos a Ziggs! ¡Venga! ¿Esto te parece peligroso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Boon! ¡Boon! ¡Ah! ¡Parece peligroso! ¡Ah! 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 ¿Por qué apunto aquí? No lo sé No lo sabremos nunca ¡Alguien dare! En algún momento ¡Ja, ja, ja! ¡Alguien daremos! Es lo mejor con este personaje Tira a lo loco Alguien darás ¡Ah! ¡Viene a por mí! ¡No! ¡Me ha matado de un palazo! ¡Se ha vengado! ¿Por qué? Se ha vengado de un palazo Vamos a sacar a otro Vamos a sacar a Barba... ¡Oh, man! Creo que va a ser mi arma secreta ¡Noooo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy perdeando ¡Ja, ja! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ja, ja! Ya digo, mi objetivo es Vegeta ¡Ja, ja, ja! ¡Vegeta777! Ese es mi objetivo ¡La vagonera me la pela! Tengo un objetivo Estoy enfocado a él ¡Venga! ¡Tryhard! ¡Sálga lo loco! No hay nadie ¿Dónde estáis? ¿Por qué me muevo raro? Me estaba moviendo raro, gente Como si hubiera hielo ¡Y no lo mato! ¡Venga ya! ¿Qué me estás contando? Bueno, no es Vegeta ¿Qué más da? Ahora lo he matado ¡Vegeta! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí estás! ¡Ah, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, ja, ja, ja! ¡Eh, ja, ja, ja! ¡Eh, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Vamos a por otro! ¡Ah! Para francotirador No se ha dado cuenta ¡Ah, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah! No llego Es que con las balas me empuja de atrás ¡Tiene los ojos morados! Es un súbdito de Vegetta, es un suscriptor Hay que matarlo también No me había dado cuenta Tiene los ojos morados Muerte, muerte y destrucción Estaría apostado como un hijo de perrilla Hay que entrar por otro lado Hay que entrar por otra parte Por aquí No he visto llegar ¡Aquí estás! No era ese bebé o no No da igual No sé dónde estoy ¿A dónde estoy yendo? ¿Quién soy? Ven aquí Ven aquí, pequeño Ven aquí Quiero hacerte rosquilla No me has dejado nada Te ha matado un médico Te debería dar vergüenza Muere, muere Te ha matado un médico Mira, toma Vergonzoso Qué vergüenza Un médico O sea Suicídate Suicídate ya Te ha matado un médico Buah Buena puntería tengo, ¿eh? Uno de vida Sabrón Jejeje Jeje Buah Uy Es que es súper lenta este arma Le di Le he dado, pero claro Le he dado a un A un Lo diré A uno de los otros O sea, a un Joder A otro barbaco amán Vamos Por aquí no salen Joder 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 De perrilla No sé si hay alguien ahí Da igual ¿Puedo entrar por aquí? Sí, pero puedo entrar por aquí Pero en esta parte no se puede entrar, ¿no? No O sea, es que se posicionan en un lado donde no se puede entrar Venga ya Qué truco Truco, truco del almendruco Si no vale Esto también se puede hacer con este arma Pero no sé para qué es Sinceramente, no hay puta idea La más remota Me he gastado de munición Venga, hay que ir a Borre Vegetta Está escondido por ahí Me caigo Ah, se puede entrar por aquí Se puede bajar por aquí Tú siempre te posicionas en el mismo sitio, ¿verdad? No aprendes Este tío no aprende, ¿eh? El que está aquí con la metralladora Le he reventado la boca antes Y no, no No hay nadie por aquí No tiene gracia No vale No vale Qué truco más cerdo Otra vez Me ha matado el suscriptor de Vegetta Otra vez El de los ojos morados Pero qué truco más cerdo Me ha metido una hostia He salido volando por los aires Y me he convertido en una diana Un tiro al pato No vale Nada truco Truco, truco al mendruquil Siempre al mismo sitio, ¿eh? No aprendes Pero qué Bueno, qué No huyas, cachoperra Me encanta llevar a este pavo, ¿eh? El de la barbacoa Es que me encanta Me encanta incinerarles Este bicho creo que se me da un poco mejor que el francodirador Una gota Vamos, vagonetita Avanza ¿Qué hace el que avance la vagoneta? Otra vez Otra vez El mismo tío Otra vez Bueno, ¿qué me habéis dado? Un nuevo arma A ver Menos tamaño del cargador No me interesas Ahora mismo No me interesas Vamos ¡Fuego! 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 ¡Está ardiendo! No llego ni de palo Que no soy el... Que no lo mato Es que me hace una gracia Ah, vale Ahora Quiero decir Te acabo de quemar vivo Por Dios Con un lanzallamas Y no mueres O sea, es un... Ok Vale Tienen que venir aquí Donde está la... ¡Uy! ¡Joder! Perrilla Me ha matado Vegetta Otra vez ¡Ah! Enfrentándome a Vegetta ¡Un doctor! ¡Venera! ¡¿Qué?! ¡Venera! ¡¿Qué?! Hay otro que está sufriendo Ahí ¡Cling! ¡Cling! ¿Pero dónde está? Está hecho a zorrón Salta, salta Salta, salta, salta Pequeña Vegetta ¡Venga ya! Esto te parece peligroso ¿Esto te parece peligroso? ¡Y no muere! ¡Venga ya! ¡Qué estafa! Ahora ¡Joder! ¿Qué tienes? ¿20.000 de vida? ¡Venga ya! O sea A otros les estoy incinerando Y los mato A este le tengo que meter Tres años Para matarlo ¿Dónde está? ¡Que te he visto! ¡Que te he visto! ¡Cacho cabrón! ¡Estaba detrás! ¡Oh! El ruedas Me ha matado El ruedas Vale ¿Y dónde está? ¿El piernas? ¡Ja, ja, ja, ja! A ver si alguien capta el chiste Los que veáis padre de familia Habréis capta el chiste O sea, padre de familia no Padre Medini usa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Iji, ji, ji! Putada, ¿verdad? Este se me da bien, ¿eh? No me fío ¡Una torreta! Odio las torretas Bueno, ya llevo mucho tiempo con este, ¿no? Vamos a cambiar Es que se me da bien, ¿eh? El lanzallamas ¿Cuánto voy? 14, 13 Hostia Voy en positivo y todo Ups Perdón Pendón Hostia Con este puedes matar a todos por los compañeros ¡Iji, ji, ji! No me había fijado ¿Cómo se puede trolear con esto? ¡Buah! 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 Uy, que te doy la boca ¡Buah! ¡No! 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 Yo siempre encuentro la manera más tonta de morir ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Boma! Con una soma es el morro, ¿eh? ¡Uy! Ven aquí, ven aquí ¿Dónde estáis? Ha hecho putirrias ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Putirrias! ¡Cuidado! ¡Cuidado, radioactivo man! ¡Y no lo mato! ¡Venga! Me ha matado otro que estaba al lado de Vegetta No ha sido Vegetta, por suerte Me había cabreado Me ha matado un par de veces, ¿eh? ¡Oh! ¡Ok! ¡Ja, ja! No lo he visto ni venir O sea, no... ¡No! ¡Pum! Así Le ha hecho hasta el juego Buen tiro O sea, pago en la puta ¡Uy! ¡Venga! Eso lo tenía que haber dado Me estás contando ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, gente! ¡Venga, la aventura! ¡Toma! ¡Y no muere, eh! O sea, venga ya Este tío tiene 100.000 de vida ¡Me jodas! ¡Ah, ya! Palma de una puta vez Hasta ya ¿Pero qué? ¿Qué? Ok No sé qué me ha dado Pero vale Aceptaremos barco Ha venido por detrás ¡Hijo puta! ¡Cabrón! Vale Vamos a sacar a Heimer Que monte unas torretitas Aquí no se puede ¿Aquí? No ¿Aquí? Aquí sí Venga ¡Vamos! Torretita mía Mi creación ¡Álzate! No pasa nadie Es aquí, ¿no? Ah, bueno Alguien Mi creación Puedo ver Me viene a punto ¿Dónde están? Hijos de puta ¿Qué te veo ahí? Creo que no te veo Hay que mejorar la torreta Si creen que no te veo O algo así Joder ¡Ah! Un puto franco ¡Ah! Putos francos Ah, está construida Todavía la torreta ¡Qué guay! Mi creación ¡Álzate! Nivel 3 ¡Uh! ¡Qué preciosa eres! ¡Repárate! Estoy todo el rato Reparándola ¡Uh! Mi creación ¡Álzate! Te pego, ¿eh? Esto que es mi torreta ¿Están moviendo la vagoneta? Me lo parece Este es azul ¿Es rojo? Me queda claro Hay un poco de altónico Y yo Están de distancia No me queda muy claro ¡Me habéis destruido la torreta! Pues la vuelvo a hacer Fíjate que problema Voy a hacer un dispensador Y vamos a colocarlo aquí ¿Os habéis cargado mi centinela? ¡Wow! ¡Ah, es Vegetta! ¡Viene a por mí! ¡No! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Eeeeh! ¡Hijo de pufirio! Necesito algo más poderoso para vencerle ¡La justicia del arenque! ¡Ven aquí Vegetta! Morirás entre pescados podridos Y sufrimiento ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hombre ya! ¡Toma! ¡Toma pescadazo en la boca! ¡Ah! ¡No vale! ¡Trampas trampitas! ¡Ja, ja, 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 ja! mmm... ¿Y, Hookah! No ha sido pronto para sacar la justicia del arenque. Vamos a sacar al francotirador. Con su super arco. Sí, no he cambiado el arco todavía. Estás pensando, esta puta mierda, ¿por qué la llevas? Da igual. Mola. Es mucho más efectivo un rifle francotirador, como podéis ver. Pero da igual. Yo llevo un arco. Mola más. Cualquiera que le preguntéis, mola más un arco. Uy. Venga ya. Ah, es verdad. Me estoy regenerando porque cogí algo para regenerarme. Venga ya. A esta distancia, ¿en serio? O sea, ¿os habéis dado cuenta de lo que se ha torcido el arco? Una puta ponzoña. Este arco es un poco ponzoñoso, ¿eh? Se ha torcido, vamos. Cosa mala. Toma. Una flecha en el culo. Y a Vegetta además, sacó los a los... Vegetta. He matado a Vegetta con el arco y las flechas. Uu. Me la pela, soy feliz. He matado a Vegetta con el arco y las flechas. Más patético no puede ser. Soy feliz, soy feliz. Soy feliz. Ya. Qué triste. Mira que es triste que te maten con el arco y las flechas, ¿eh? Uy, que le mato otra vez, espérate. Está ahí arriba, ¿eh? ¿Dónde estás? Venga ya. Joder, se mueve tan rápido la puta cámara. Es que se mueve súper rápido la puta cámara, tío. No vale. Bueno, asistencia. Pero yo me la he matado con el arco y las flechas. Yo estoy feliz. O sea, no... Si alguien se pregunta por qué es Vegetta777, digo, ¿por qué? Es por el sombrero morado ese que lleva. Un tres rosa morado raro. Joder, de verdad. Y no me lo cargo yo. ¡Muere! Toma. En toda la boca se le he metido a alguien. Venga, cambiemos. A... El médico. Matar con el médico es más patético todavía, así que... ¡Vamos! Mi superpistolilla de clavos, que no mete una mierda. ¿Pero qué haces aquí, Vegetta? ¿Qué haces aquí? ¿Te maté con el médico? ¿Más patético aún? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soy un científico loco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no juro! ¡Yo mato con clavos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lanzo jeringuillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay ni una, eh! ¡Ni una! ¡Ni una puta jeringuilla! ¡Lanzo 27.000 y no doy ni una! ¡Putos scouts! ¡Putos scouts! Toma. ¡Venga ya! ¡Venga ya! O sea, ¿qué nombres son esos? Rainbow Dash, Jaribo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Como los caramelos! Vamos a cambiar a de espía. Soy invisible. ¿A por quién voy a ir? A ver si lo veis. No se puede subir aquí de ninguna manera, ¿no? El scout igual puede subir. Ya, ya. Y no lo doy, venga ya. ¿Qué me estás contando? Le he metido tres cuchillas a la máquina esta y no la mato. No la destruyo. ¿Qué me estás contando? A otro perro con ese hueso. ¡Venga ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vegeta! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Voy con ti, jo, Vegetta! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¡Trampero! ¡No vale saltar cuatro kilómetros! ¡Trampero! ¿Está por arriba? Creo que ya no puedo subir, así que... Bueno, por aquí. ¡Ay! Hay un botiquín. Bueno, algo es algo. Por aquí puedo ir. Vamos a curarnos un poco. ¡Vegeta! A ver si adivinéis cómo se va a llamar este vídeo. ¿Vegeta 767? Puede ser, ¿verdad? Me he centrado un poco en él, pero es que me ha sorprendido. Veo un tío con un sombrero morado. A lo mejor dios es que es Vegetta, no me jodas. Es igual. Idéntico. ¿Puede haber algo más característico de Vegetta? ¡Ya! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por una vez que consigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este arma que he pillado es súper buena, porque matas y te conviertes instantáneamente en el que has matado. Es súper bueno, tío. Y encima no hace ruido cuando golpeas. Es un putadón. La única pega es que no me deja cambiarme de manera normal. ¡Ja, ja! Joder. Te los has liguido a todos, majo. Además, de Johnny la sobra. ¡Ah! ¡Ah! No vale. Es que el disparo de este tío te lanza por los aires y te convierte en una diana. Porque no puedes hacer nada. ¿Estás volando? ¡Uhm! Otra arma para el espía. A ver. Menos daño. Menos velocidad de disparo. Pero críticos. Si hago disparar a la cabeza. Nah. Bueno. Pero es que para eso prefiero el francotirador. ¿Qué quieres que te cuente? O sea, prefiero el franco. Para eso. La carga va a llegar al punto de destino. ¿Qué es la invisibilidad? ¿Quién lo está moviendo? Hay alguien aquí detrás. ¿No? Joder. Qué hijos de putas. No vale. Tramperos. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Que me caigo! ¡Ja, ja! Lo impedí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué putada que sí! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡He impedido que ganen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno soy! ¡Qué culito tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! Como anterior, recio. ¡Uah! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Otra para abajo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. Ahora sí. Ha llegado la hora de sacar a la justicia del arenque. La única que no hemos visto por ahora. En este vídeo. No la hemos visto, pero momentáneamente. ¡La justicia! El pescado impedirá que cojáis la carga. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! Es que se mueve tan rápido la cámara que no sé ni dónde estoy apuntando. ¡Joder! Es que es un poco así eso, ¿eh? En fin. Ok. ¡Buah! Trucos del almendruco. Ok. Bueno, ok. ¡Toma! ¡Toma, pescado! ¡Toma! 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 ¡Muere, vegeta! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Me ha matado otro por detrás. No vale. ¡Te mataré! Aunque sea el último que haga. Pondrá muerte con pez. Venga, invulnerabilidad. Eso no vale. Eso es una habilidad del médico. Tiene algún... Hay algún objeto que te permita hacer invulnerabilidad. ¡Joder! ¡Qué truco del almendruco! Es que así no vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mira cómo corro! ¡Mira cómo corro! ¡No me das! ¡La, la, la! ¡Ah! Bueno, pues ahora que se ha terminado la ronda, gente. Es un buen momento para dejarlo. Le vamos a hacer de cuatro minutos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Cinco! ¡Niom! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! En fin, gente. Mi épica batalla contra Vegetta 777. ¡Ja, ja, ja! Le he matado con el arco y las flechas. Mira que no se puede apuntar peor con ese arma, ¿eh? No se puede apuntar peor. Y le he matado con eso. ¡Toma! ¡Hala! ¡Hala! Luego me vais contando en los comentarios sobre mi puntería. ¡Pues toma! ¡Mi puntería! ¡Ahí la tenéis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Bueno, gente. Esto ha sido todo. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo podéis dar like. También podéis suscribiros a mi canal con la señora Isteracunda que está arriba del todo, de la derecha del todo. ¡Ja, ja! Por aquí arriba del todo. Tenéis un enlace al vídeo anterior aquí abajo y al vídeo siguiente cuando lo ponga. Dos enlaces en la descripción del vídeo de mi página de Facebook y de Twitter y eso es todo. ¡Sin más! ¡Ay, qué guay ha sido eso! En fin. ¡A la gente! ¡A disfrutar!